Con gran éxito terminó la edición 2020 de la Carrera Panamericana en la Comarca Lagunera, donde Ricardo Cordero y Marco Hernández, con su fiel malditillo, han levantado la corona de la edición número 33 de la Carrera Panamericana. Ricardo Cordero se mete a la historia de la emblemática competencia al ganar tres veces la carrera, logro que anteriormente para nuestro país solo dos compatriotas lo habían conseguido. Contento por la victoria y muy emotivo, Ricardo comentó, Estoy feliz, muy agradecido con Dios, con toda mi familia, mis amigos, con mi equipo, con Marco Hernández, mi navegante, que hizo un gran trabajo, con toda la afición que me manda buenas vibras. Ha sido un año complicado, pero debo de decirte que es uno de los mejores de mi vida. Hoy nos metemos a la historia al ganar tres veces la carrera panamericana y somos acreedores al Premio Estatal del Deporte en San Luis Potosí.